Un día que el Cielo sus glorias cantaba, un día que el Padre esperaba tan fuerte, Jesús descendió al nacer de una Virgen, nos dio por su vida ejemplo tan fiel. El Cielo sus glorias cantaba, un día que el Cielo sus glorias cantaba, Vivo mi amada, muertos al domen, y en ese duro victoria alcanzó. Un día que el Cielo sus glorias cantaba, 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 Gloria al canzón, resucitado, eres mi justicia, un día del viejo, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Gloria al canzón, resucitado, eres mi justicia, un día del ángel, oh gloria sin fin. Gloria al canzón, resucitado, eres mi justicia, un día del ángel, oh gloria sin fin. Gloria al canzón, resucitado, eres mi justicia, un día del viejo, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Gloria sin fin. Un día viene con voz del ángel, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Vivo mi amor, muerto, salvo, y en el sepulcro, victoria al canzón, resucitado, eres mi justicia, un día del viejo, oh gloria sin fin. 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 Gloria sin fin.